buenas tardes marimar y compuche de buenas tardes a todos un gusto bienvenides al colectivo de arte precario este es un encuentro precario es nuestro primer encuentro precario que el encuentro precario es diferente a las conversaciones precarias que pasan cada dos semanas vamos a contarles un encuentro de quienes somos somos el colectivo de arte precario nos convoca a la precariedad porque hace eco en nuestras historias y las historias de quienes han probado su resiliencia y han encarnado la resistencia durante todas sus vidas no es la romantización de la pobreza sino la resiliencia de quienes han resistido las múltiples canales de opresión la sobrevivencia de la creatividad la imaginación el trabajo en comunidad desde y con la comunidad y sobre los encuentros precarios queremos decir que es lo que es la definición de nuestros encuentros es que hay encuentros que aunque breves pueden cambiar la dirección de los pasos los puntos de vista la mirada les convocadas a nuestra esquina de encuentros precarios traen una experiencia desde el mismo arte pero con diferentes matices voces historias de vida y resistencia en diferentes territorios y desde ahí los recibimos en este en este primer encuentro precario de muralistas y tenemos el honor de recibir por una parte a juana alicia originaria de detroit michigan artista multidisciplinaria que ha recibido en california desde una edad muy temprana estudio pintura recibió su maestría en el instituto de arte de la ciudad de san francisco california su trabajo como muralista pintoria de estudio escultora diseñadora y educadora se es ampliamente conocido en esta ciudad aunque lo voluminoso de su obra de arte público se concentra aquí también ha creado trabajos monumentales en otras partes de california pensilvania así como en otros países como nicaragua y méxico después podemos hablar de algunos de sus proyectos y por otra parte también tenemos a jan calvario que es parte de la brigada de arte comunitario talimala katzi kinan naku en español es creando con el corazón este nombre es en su lengua materna que es el tuto naku y es parte de la comunidad que se llama huehuetla perteneciente al estado de puebla y hace el muralismo comunitario y dentro de ese también trabaja en un grupo de mujeres cooperativas donde rescatan el arte local y la identidad entonces aquí las tenemos es un placer es un honor realmente estar estar con ambas y ser su compañera año de muralismo entiendo bastante poco así que ustedes tendrán que contarnos a todos entre todos a todos en entre ustedes dos y bueno pues las presento ya en juana juana ya ahí vamos a tener el espacio para que para que ustedes se hagan preguntas otras preguntas que vienen de nosotros y también pudiese ser de que hay algunas preguntas que vengan desde nuestra página de facebook o de nuestra página de youtube o de algún de algún sinvergüenza que me escribe por interno y yo les yo les respondo también entonces no sé si quieren sumar algo a su presentación como quisiera que empecemos hablando de nuestra trayectoria o proyectos entonces si no quieren añadir nada a su presentación yo les voy a empezar con las preguntas dentro de dentro de las primeras preguntas que nosotros teníamos ya que ya que ustedes hacen el mismo oficio no a pesar de que ambas hacen varios oficios que dentro de lo que nosotros identificamos como arte y el arte en resistencia que es lo que convoca a este a este proyecto nos imaginamos dos dos espacios muy distintos y queremos un poco conocer sus espacios comunes y también sus sus diferencias y dentro de eso quería saber si juana alicia si si nosotros miráramos y viéramos lo que tú ves que veríamos cuando tú estás pintando un mural en donde tú pintas pues pinto en varios lugares residuo actualmente en mérida yucatá méxico y también en berkeley o san francisco california en el área de la bahía y lo que veo bueno en cualquier lugar si estoy pintando un mural es un entorno comunitario urbano principalmente lleno de gente de sueños de dinámicas culturales y sociales que son difíciles celebraciones culturales vidas cotidianas las luchas de los trabajadores no sé depende cada 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 entorno es diferente verdad pero ese es el ambiente en que me encuentro me gusta estar en el andamio es como la arquitectura de la imaginación en nuestro en nuestra profesión nuestro oficio y es una especie de teatro callejero también el proceso del mural en el público muy interesante muy interesantes a ese punto de vista y tú ya que qué ves si tú sales a pintar un mural en ahí en tu comunidad cuál es el entorno quién va pasando lo que veo es como como que ese es mi campo de lucha como una especie de un ritmo incluso hasta cuando estoy bien arriba del del andamio en este cuadrilato yo pienso que o algo esto como es esta analogía de la lucha libre y que la lucha también no es libre bueno tengo esa libertad justo de poder materializar pues en su mayoría con este arte contestatario como pues algunas injusticias también en las comunidades en donde he pintado luego lo que tratamos de retratar son partes como de la tradición oral o también algunas leyendas historias de los abuelos de las abuelas entonces pues también vamos como rehabilitando espacios ¿no? de repente con la metodología que tenemos participativa y de arte comunitario enfocada a la pintura mural pues los abuelitos y las abuelitas son quienes opinan posteriormente con los niños y las abuelitas y después llevamos la idea y después la llevamos al muro y al final pues es como una acción estética y creadora colectiva ¿no? Desde quien aporta la idea hasta quien aplasma, quien la rellena de color y al final pues entre todos y todos le damos vida a ese espacio, ¿no? Que de repente ha estado como abandonado o que luego pues ya nadie le gustaba, o de los niños, ¿no? Nadie le gustaba jugar como en esa parte. Entonces, en donde se hace este emprano colectivo comunitario, pues pasan muchas cosas, ¿no? Después resulta que ya es el punto de encuentro para jugar fútbol o para ver una película o el punto de reunión para ir al río. Entonces, son como muchas historias también que pasan alrededor del mural. Y pues, bueno, yo pienso que es como un campo de acción de lucha, ¿no? Con el pincel en la mano ahí, metiendo color. Muy bien. Me encanta el punto del ring. Sí, ¿no? Hay que ser muy fuerte, ¿no? Hay que ser muy fuerte. Porque a veces se vuelve conflictivo, ¿verdad? Y hay también controversias en el proceso, ¿verdad? Sí, ya que ella mencionó el proceso, Juan Alicia, quería preguntarte, ¿cómo es ese proceso cuando pintas un mural comunitario también tú? Pues, hay, durante mis décadas de pintar murales he vivido diferentes modelos de pintar murales comunitarios, no todo, no hay un molde, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo dependiendo de la situación de los... Pero veo que un mural comunitario es como un puente que conecta los retos más profundos, más difíciles de una comunidad con sus sueños y sus valores más altos. Y es crear ese puente y en el proceso exponer cuáles son los retos, cuáles son las luchas, como dijo Jan. Y también cuáles son las ideas de la comunidad para realizar, como en términos de Friere o Augusto Boal o el teatro dinámico de los oprimidos, ¿verdad? De imaginar otro mundo y de plasmarlo con las imágenes del mural. Eso básicamente es el corazón del proceso, pero hay muchos modelos para involucrar a la comunidad, desde encuestas o historias orales o entrevistas, hasta involucrar a la misma comunidad en el proceso de pintar. Pero también hay proyectos que son más individuales, que no involucran a la comunidad en el proceso de pintar. Es como una fuente de ideas, pero él o la artista confecciona su propio diseño en consulta con la comunidad, pero es algo más individual. O hay trabajo en colectivo, hay diferentes maneras de realizarlos. Muy bien, todo eso suena muy bien. Y bueno, en nuestro colectivo de arte precario, nos pueden visitar siempre en el colectivoprecario.org, donde tenemos nuestro centro cultural virtual, donde ahora estamos convocados y también tenemos una página de Facebook que se llama Colectivo de Arte Precario y también un YouTube, Colectivo de Arte Precario, donde va a estar este video para nuestra suerte y poder verlo. Pero me recuerdan mucho, ambas han hablado mucho del teatro, ambas han mencionado el personaje, esta idea, incluso el teatro de lo primero, que es un tipo de teatro muy querido para nuestro colectivo. Entonces, nada, ahora pienso, ah, la próxima la juntamos con unos actores y vemos que sale. Creo que sería muy hermoso que ustedes también se vean ambas como una puesta en escena. Y luego también me parece hermoso el hecho de que ese mural se convierte en un entorno y en un espacio que pasa a pertenecer a la comunidad. La próxima pregunta que quería hacerles era, ¿quién pinta con ustedes? ¿Quién pinta con ustedes, Jan? Si hoy estuvieras haciendo este mural, ¿con quiénes? ¿Quiénes son con quienes tú pintas? Yo sé que hablaste de niños, de personas, pero ¿cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué hablan? Pues, de entrada, también como que varían los escenarios, ¿no? Por ejemplo, con lo regular, cuando estamos o damos acompañamiento a luchas sociales que están como cercanas al territorio de donde son, pues en este espacio, en un inicio la necesidad que tuvimos por dar estos talleres o socializar el arte, pues era porque las asambleas o pues los movimientos sociales siempre están pensados muy para adultos y adultas, ¿no? Entonces, siempre había niñitos y niñitas jóvenes que estaban como aburridos de que todo el tiempo se las pasan hablando en las asambleas y nosotras, nosotros pensábamos como justo esta propuesta de integrarlos, pero de una forma más lúdica. Entonces, curiosamente, a mí en lo particular me gusta más trabajar con las infancias y primeras infancias, porque tienen como un instinto muy nato del arte, ¿no? Y su sentir es como muy transparente y luego, pues no sé, le dan como mucho concepto y mucha profundidad a las imágenes que quieren representar, pero por el otro lado, últimamente en los murales en los que he estado, se han acercado más personas de la tercera edad. Entonces, también como que puedo hacer esa comparativa, ¿no? De este niño o niña o niña que se tiene, pero que también se ve reflejado con el paso de los años que llevamos en ese deprimento, ¿no? En esa evolución de volver a ser un niño o una niña. Y se me hace bien curioso porque ambos, entender los dos escenarios, ¿no? Y pues bueno, luego en los murales que realizamos, pues que ya se adopta un perro que pasa por ahí, o que el señor de los pelotes que vende, o la señora que pasa ofreciendo paletas. Entonces, creo que lo bonito de los espacios o vivos comunitarios, pues se van transformando con el arte, ¿no? Y pues bueno, ha sido bien curioso. Nos ha tocado desde personas que en un momento eran muy renuentes de acercarse al mural, o que no les gustaba, o que lo picaban, o que inclusive no nos llegaban a rayar, como de decir a alguien que eso qué, para qué sirve, ¿no? Y finalmente, como que se hace esta transformación, o se toca o se penetra con esas conciencias, y al final son las personas que dicen, pues primero como que me daba, o sea, como no entendía qué querían hacer, pero ahora son como los que cuidan el mural, ¿no? Y todo el tiempo están al pendiente, o que ya sacan un agua de sabor para los niños o la gente que esté pintando. Entonces, pues los personajes que se presentan justo frente al muro, pues van siendo como, les digo, desde animalitos que llegan, que se encariñan porque los niños juegan con ellos, hasta los señores ambulantes que venden por ahí fruta, y que ya luego también nos donan fruta. Entonces, yo también pienso que el mural, o el arte en general, es como una herramienta de mucho juego y aprendizaje, ¿no? Justo como esta educación popular que nos dice, ¿no? Que la letra con juego entra, yo diría que el arte entra y penetra con ciencias, porque podemos tocar temas como muy, muy rudos, muy grotescos, pero a través del arte se puede como sensibilizar y proyectar como un mensaje más profundo, ¿no? Y lo comento porque, por ejemplo, me ha tocado también trabajar en escenarios o periferias urbanas, en donde, en específico en Tlaxcala, en un lugar que se llama Tenanchingo, pues la trata de mujeres y la violencia estaba todo lo que daba, ¿no? Y en un inicio, en el mural, pues era como mucha riqueza y también como mucha, una barrera muy grande, pero poco a poquito fuimos transformando ese espacio y esos espacios en los que se trabaja creo que también van teniendo como estas pequeñas resistencias, ¿no? En intentar, no, que fuera un espacio libre de, pues, de violencia, de, principalmente hacia las niñas, ¿no? O las mujeres. Y posteriormente, pues, cuando terminamos o cerramos, estamos en los talleres, en el mural, y eso que pasa hasta aquí, pues creamos comunidad y se crea como, no sé, los niños y las niñas. Entonces, yo vuelvo a insistir en las infancias porque son en quienes se siembran como esas niñas, ¿no? Y se transforma el espacio y luego, pues, ya están más prendidos. Y dicen, ¿qué sigue, no? Y si ahora jugamos, y si ahora vemos una película, y si ahora, este, ya no se quieren ir de ese espacio que se transformó, entonces, pues, bueno, es como lo que, en algún día, yo compro. Yo pienso que el arte y la cultura, pues, también curan, ¿no? Y pueden reparar con esas seguidas sociales que no se pueden prestarcir de otra manera, sino es, pues, con las artes. Muy, muy, muy lindo. Quisiera, ya quiero ir a ver, pintar un mural ahí. Y Juan, y tú, Juan Alicia, yo sé que hay procesos individuales, como mencionaba, pero cuando, si piensas en un proceso colectivo, ¿quién estaría pintando contigo? Yo sé que, por experiencias cercanas, que pintas con algunos estudiantes, que pintas con otros compañeros de, colegas, digamos, colegas, pero también con jóvenes. Cuéntanos un poco de estos invitados a compartir mural con Juan Alicia. Pues, este, reflejando en lo que dijo mi compañera ahorita, Jan, es, estamos reclamando áreas urbanas, retomando los espacios públicos, a veces están gentrificados, a veces están abandonados, y son, a veces, espacios violentos, que nos han hasta agredido a veces físicamente en el proceso de pintar, y es convertir un espacio como la piscina de la misión en la calle 18 de San Francisco, donde estaban peleando dos pandillas. Estaba trabajando yo en ese entonces, con un equipo, con Susan Cervantes y Raúl Martínez, con Emanuel Montoya y con otros, y reunimos dos pandillas enemigos, ¿verdad?, para que trabajaran juntos en el proyecto de la calle 18, los norteños y los sureños, y trabajaron juntos en el proyecto y hicieron las pases allí en ese proyecto. O, sí, por 40 años, este, fui docente universitaria y en otros niveles, desde el kinder hasta la escuela graduada, y he trabajado mucho con estudiantes con diferentes generaciones, hace muchas generaciones, estoy muy orgullosa de haber participado con los que eran mis estudiantes, hasta ahora son mis colegas, ¿verdad? Se cargó un grupo, pertenezco a un colectivo que se llama Trust Your Struggle, Confía en tu lucha, que está compuesto de varias mujeres asiáticas, latinas, hombres afro-latinos y samuenses, filipinos. Somos un grupo muy diverso del área de la bahía, hemos colaborado en varios proyectos, y un grupo muy querido, muy íntimo, es el grupo de Maestra Piz, que las otras seis mujeres con quienes pinté, diseñamos y pintamos el mural de Maestra Piz en el edificio de la Mujería, en San Francisco, pero trabajamos en conjunto con más de 100 mujeres de la comunidad que llegaban como voluntarias para trabajar con nosotras durante el lapso de la primera etapa del edificio, que es de cinco pisos de altura y dos costados de una manzana, ¿verdad? De 18 meses trabajando en conjunto con esa comunidad y en otras etapas con otros grupos. Pero sí he trabajado con muchos grupos. Ahora estoy trabajando en una colaboración con mi esposo, Tirso González Araíza. También hemos enseñado y pintado murales juntos, pero él ha escrito, hablando de lo que ya había mencionado anteriormente, de las leyendas y los cuentos de los abuelos y las abuelas, de una leyenda muy popular aquí en Yucatán, que se llama la Ixtabay, que se trata de una mujer poderosa que habita el árbol de la ceiba, el árbol sagrado y asche de los mayas. Y él ha escrito su recuento de la historia, que es un poco ecofeminista, y yo estoy en el proceso de ilustrarlo. Me gustaría, porque las ilustraciones, algunas están detrás de mí, se pueden, son pequeñas, pero se pueden reproducir en escala monumental y usarlas como arte callejera también. que plasmamos una ilegalmente aquí en Mérida y tardó tres días antes que el municipio lo quitó del lugar, pero sí, hay muchas maneras de expresarnos con diferentes grupos de personas. Esos fueron tres días gloriosos, Juana Alicia, valían la pena. No, lo disfrutamos mucho, pero ya no lo avanzaron. Tienen este, esto todavía es la hacienda Mérida, y tienen la fama de ser la ciudad blanca, y de conservar una imagen de la paz, cuando a la vez hay mucha discriminación contra la comunidad maya, y aquí hay mucho, muchas burbujas debajo de la superficie, de que no, no, no son las, la imagen popular, pero bueno. No sé. No hay del artista romper con esas imágenes falsas. Sí, bueno, y también, también pintarlas, las verdaderas, y ambos, ambas de ustedes creo que pintan imágenes muy verdaderas de estas comunidades, por una parte cuando escuchaba a Jan decir que iba el paletero, y el elotero, y no sé. Pienso que en la misión eso también pasa, ¿no? Y que de alguna manera me hace, me hace pensar, o sea, en la misión en San Francisco, California, porque tenemos invitados de muchas partes, pasa lo mismo. Entonces, de alguna manera es como, es como si nuestras comunidades son las mismas donde se paren, ¿no? De alguna manera no permiten de que haya una frontera en nuestra identidad, o nuestras prácticas culturales, ¿verdad? O nuestros quehaceres cotidianos. Y entonces eso también. Somos vínculos. Somos. Sin duda. Sin duda. No sé si la, tenemos una directora, yo soy la, yo soy la anfitriona, pero tenemos una directora. Nuestra directora, hoy día ha tenido un par de problemas técnicos, directora, no sé si, usted puede compartir algunas fotos de nuestros invitados. Ok, parece que me mandaron unas acá, y entonces las voy a compartir yo. Si no, estaba pensando yo. Que nosotros, bueno, ustedes no sé si saben que tenemos una exhibición, pero maravillosa, maravillosa, en nuestra galería del Centro Cultural Arte Precario. La semana pasada tuvimos a uno de nuestros fotógrafos, que es Francisco Lai, también pueden encontrar la entrevista, la conversación precaria con él, en el YouTube. La primera conversación precaria fue con otro, con un muralista de acá, de la comunidad de Oakland, y también de varias comunidades en Chile. Entonces, bueno, teníamos a Pancho Pescador, entonces esos también los pueden encontrar, pero tenemos una exhibición que muestra las resistencias de, en diferentes países latinoamericanos, y también en Palestina, el territorio recuperado de Palestina. entonces no, bueno, muestra los estallidos sociales, etcétera, etcétera. Y estaba pensando, si es que hoy, porque todavía no podemos ver las fotos de ustedes, porque no me llegan aquí, tenemos este problema técnico, estaba pensando decir, hacerle formalmente aquí en esta, con nuestros testigos, la invitación a que sean entonces la próxima, la próxima exhibición de nuestra galería, y que todas las fotos que si hoy no las alcanzamos a ver, y solo la podemos construir desde este imaginario, y desde la palabra, entonces se plasmen, y esas fotos maravillosas que a nosotros nos conmovieron tanto, todo como, qué bonitas, y qué profundas, y estos colores, además, en todos los aspectos, estamos hablando de la técnica, de lo profundo, del significado, de ver, de ver, los procesos colectivos a través de esas fotos, entonces, invitarle a que sea nuestra próxima exposición, la instalaríamos muy pronto, y esa seguiría a la exhibición que tenemos ahora, que se llama, From California to Santiago, desde Walmapu a Palestina, que es nuestro territorio, es un barrio, entonces, espero que acepten esta invitación, y ahí las tendremos con mucho honor en nuestra galería, para los que les que estén tratando de ver la foto, y digan, ¿a dónde está la foto? Bueno, están en este mundo tecnológico, que a veces es un poco, lo pongo engañoso, entonces, usando este, este mundo imaginario, ¿verdad?, que logramos construir, una de nuestras preguntas era, si ustedes estuvieran ahora mismo, si ahora dijeran, ok, vamos a pintar un mural, y yo pensaba que iba a estar al medio, entonces yo decía, voy a estar ahí como en un partido de tenis de muralistas, pero bueno, estoy acá, en un ladito, entonces, de ahí, cuando se hagan las preguntas, quiero mucho, espero con mucho, con mucha emoción, las preguntas que ustedes tienen, para las unas y las otras, pero si pintaran un mural juntos, ¿cómo sería ese mural? ¿Qué tendría que tener, para contar, un poco este, 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 este trabajo, que está en diferentes esquinas, está en diferentes paredes, está en diferentes ciudades, a veces está en diferentes idiomas, pero parece ser, que tiene, grandes, colores, tiene los mismos colores, entonces, ¿cómo sería, qué tendría que llevar este mural, en conjunto, entre Jan, y el colectivo, creando con el corazón, que en Totonaco, se llama, y vamos a seguir practicando en esto, y ya me, ya me, ya me, mandaron un, me mandaron una pregunta, si había practicado el nombre, Talimalakatsikinanaku, por ahí, algo así, vamos, ahí vamos, entonces, ¿cómo, cómo sería esta colaboración? ¿Cómo lo ves, Jan? Yo creo, es como, viendo tus murales, y ahorita lo que estamos compartiendo, pienso que serían personajes, mujeres, y como de mucha, flora y fauna, o que cuentas, o sea, que usted está encontrando, como una historia, y, y no sé, pienso que las culturas, antiguas, las culturas, o la cultura, perdón, yo, que estoy en contacto con la cultura, nos daría como, ahí, una, una fuerza, no sé, quizás, hasta un lenguaje de colores, una misma paleta de color, se me ocurre que también podríamos, trabajar conjuntamente, ¿en qué opinas, Juana Alicia? No sé, se me ocurre, no sé, perdón, síguile, 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 síguile ya, síguile, síguile como, como esta, crear como algún personaje femenino, de cada cultura, en donde estamos como trabajando, y, y plasmarlo, estaría interesante, algo así se me ocurrió, o algo de tradición oral, de las mujeres, como lo que están haciendo, tú y tu compañero, se me hizo súper bonito, luego, creo que, uno se queda que la tradición oral, es solo la palabra escrita, ¿no? o contada, pero cuando se cuenta con colores e imágenes, es otro, otro trip. A ver, entonces, Juana Alicia, ¿qué piensas tú? No, no, me encanta, no, este, lo, lo primero que me impactó al ver, sus imágenes de ustedes, fue el color, bellísimo eso del color, y también, este, el, el género, de, de enfocarse en la vida, cotidiana, de la gente, y lo bello, de, de la calle, me gusta mucho esa canción, por Manu Chao, que me gustaría adoptar, como mi himno, ¿verdad? Me dice en calle, me encanta esa canción, y toma el personaje, de una mujer de la calle, ¿verdad? Pero, le da otro, otra vuelta a la tortilla, ¿verdad? en cuanto a las diferentes imágenes de mujeres, de diferentes culturas, que tienen algo en común, o, o como una figura desdoblándose, o no sé, me acuerdo de los murales del maestro, ay, 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 ¿cómo es su nombre? del Palacio Nacional, en Bellas Artes, en México, ahorita, te digo su nombre, el, el maestro, que tiene las mujeres, de diferentes razas, como, convirtiéndose una en la otra, ahorita, te digo, pero, claro que diferente, más contemporáneo, y más nuestra, ¿verdad? Pero me encanta la idea, y, y la posibilidad, de que de verdad, podríamos colaborar, yo tengo muchas ganas de, después de la pandemia, hoy me pincharon, con la vacuna, para poder colaborar, con diferentes personas, aquí, dentro de la República Mexicana, dicha República Mexicana, que es, territorio de, tantos, tantas diferentes naciones, entonces, sería fantástico, les quiero comentar, que, acabo de participar, en un colectivo, de mujeres, que tiene sus orígenes, en Argentina, que se llama, Radiografía Mural, si no la han visto, está en YouTube, y deberían de invitarte, ya, te voy a escribir, a la, a Alejandra, la persona que está, coordinada el proyecto, es un colectivo de mujeres, que han entrevistado, a mujeres de toda Latinoamérica, muralistas, excelente, excelente, es muy divertido, verlo, y ustedes deberían, de ser parte, de eso, Radiografía Mural, porque es una manera, de conectarnos, que no, esta, la pandemia, está terrible, horrible, para, para todos, todos, pero, el lado bueno, es que, nos ha, impulsado, a compartir, por estas plataformas, y poder conectarnos, para posibles proyectos, en algún futuro, suena maravilloso, vamos, miren, vamos a tratar, ya que, bueno, va a ser, eso, eso va a ser hermoso, pero por favor, las comprometemos, a que, a que no, como colectivo, arte precario, sean, en ese, en ese momento, podamos, ya que, ya que, se conocieron, a que nosotros, las presentamos, que puedan, contarnos, de ese proceso, y podamos, mostrar las fotos, y mostrar, el amor, que nace ahí, no, voy a tratar, de mostrar, unas fotitos, vamos a ver, si me resulta, porque, por algo, yo soy la anfitriona, y no la, a ver, me encanta, la invitación, a participar, y ser parte, de la galería, y compartir, porque, es una manera más, más, permanente, de ver las cosas, sin duda, a ver, están viendo, esta foto, ven una foto, ustedes, la ven, yeah, yeah, Juan Alicia, cuéntanos, este es, algo de lo que, estabas contando, puedes contarnos, un poquito más, si, este mural, se llama, maestra, pis, como pis, de paz, verdad, que, tomando la palabra, masterpiece, en inglés, como, una obra creado, por un hombre, blanco, individual, etc., a convertirlo, en una, una obra maestra, de mujeres, como maestras, de la paz, y fue el colectivo, de las siete hermanas, en la pintura, Miranda Bergman, Edith Boone, Susan Cervantes, Mira Desai, Yvonne Littleton, e Irene Pérez, y yo, pintamos, este edificio, de cinco pisos, de altura, durante los años, de 1995, hasta, el presente, hemos estado, elaborándolo, pero, la primera etapa, fue de 18 meses, y, en cada esquina, tiene la, el perfil, de una mujer, de, una esquina del mundo, verdad, a la derecha, una mujer, Olone, de, de California, la gente original, del área, de la bahía, de San Francisco, a la derecha, una mujer, Olone, de, de California, estamos en dos lugares, ese es porque, quería ver si teníamos preguntas, perdón, y luego, este, una, una mujer, afroamericana, se están apoyando, se están, acariciando, y, y, hemos plasmado, textiles, diferentes, tradiciones, de textiles, de, más de 43, culturas del mundo, aquí, están emanando, de la, de la matriz, de la mujer, embarazada, la mariposa, que está encima, de la, de la imagen, no la vemos bien, es una, una de las dos fachadas, y hemos pintado, el interior igual, ah, yo he estado afuera, ahí ha sido, un, un lindo momento, ay, mi hijo me regaló, una tarjeta de esas, también, están muy bonitas, las fotos, vamos a ver, acá hay otra, más, aquí, aquí hay, hay otra, una de las partes, como más cerquita, y un detalle, de la mujer, afroamericana, o afro caribeña, afro de donde sea, porque la diáspora, es grande, muy grande, y acá, tenemos, otra mirada, ajá, con Rigoberta Menchutum, a la señora, Kichemaya, que ha luchado, mucho, por los derechos, humanos, indígenas, y de las mujeres, del mundo, en sus dos manos, lleva, las diosas, de, 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 la orilla, del oeste, de, 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 la diosa mexica, hay varias, muchas diosas, y mujeres reales, e históricas, entre todas, las que vemos representadas, aquí, entre ellas, María Sabina, que está haciendo una curación, en el panel de, de la sanación, de la salud, hay muchos detalles, muchos retratos, pero estamos todas conectadas, por las, los mismos textiles, ¿verdad? Los dibujos de nuestros textiles, y aquí tenemos una mujer en la esquina, a la izquierda, de una mujer de, de las, de Laplanders, de Escandinavia, y una mujer asiática, y esta es la esquina, que da la vista, de las dos fachadas, al mismo tiempo. Wow, es una, es increíble la, la foto. Acabamos de publicar, un libro, sobre el proceso, del mural, y, y su contenido. Ajá. Esta imagen, pues, está hecho, en esgrapeado, o, es una ilustración, pero la han ampliado, y la han plasmado, en varias calles, del área de la bahía, a tamaño monumental, de la caída, del horrible, este, oligarco, de Estados Unidos, que, que acaba de salir, la oficina. Espero que pronto, tengamos la estatua caída, del patriarcado, del colonialismo, de varias cosas, aunque cambien presidente, todavía persisten, ¿no? Pero bueno, por algo, por algo se empieza. Por algo, sí. Este es el detalle, de Mayá, del mural, de Maestra Piz, de la orilla, del oeste, de África, y tiene siete collares, tiene siete aspectos, somos siete mujeres, en la colaboración, es, significante, el número siete, para nosotros. Esto es, el hospital, de la Universidad, de California, en San Francisco, se llama San Arte, y, son cuatro murales, en cerámica, en bajo relieve, que ejecuté, en el 2004, y, en el suelo, hice una, como un mosaico, en el, en el, en el, cementado, en el, en la acera, pero no se ve aquí. En blanco y negro, aquí no, no cabe toda la imagen, aquí en la pantalla, bueno, por lo que yo veo aquí, pero es un homenaje, a Elijah McLean, se llama, Requio para Elías, porque el, el violinista, de aquí en el medio, es Elijah, que fue matado, por la policía, de Aurora, Colorado, hace dos años, un ataque violento, contra un inocente, músico, violinista, y en el fondo, son otros violinistas, muy famosos, y reconocidos, afroamericanos, como en un concierto, imaginado, y una línea de defensa, de violines, contra los, las cucarachas, de la policía, que están atacando, allá, abajo, son desgraciados, también, aunque estoy en México, no me es ajena, la realidad violenta, de, de la policía, en Estados Unidos. Sin duda, y en Estados Unidos, y bueno, desde aquí, extendemos nuestra solidaridad, con el pueblo colombiano, que está experimentando, esa violencia brutal, estos días, en las calles, les mandamos un abrazo, les mandamos nuestra solidaridad, entendiendo, que desde ahí, también, le ha tocado a Chile, le ha tocado a Ecuador, le ha tocado hace poco a Perú, pero que, de alguna manera, somos una América Latina, despertando, y entonces, el llamado, a seguir estando, y contarles, que vamos a seguir siendo los ojos, y las voces afuera, de, de, de ellas, que no los vamos a dejar solos. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Pues, justo ahí es donde, se hace la acción estética, atrás está el, andamio cuadrilátero, que les digo, nos vamos a pintar, y, y pues, eso es, ocupamos todo el espacio, ¿no? Desde, lo bonito en las comunidades, pues, esto es que, como que resolves con lo que tienes a la mano, ¿no? Y, y pues, ahí pintamos, ahí, este, luego, es bien curioso, porque justo parte del proceso, de la cooperativa de mujeres, con la que estoy colaborando, eh, nació en un inicio, porque los talleres que yo daba, a los niños y a las niñas, como ellos se la pasaban todo el día, en la calle, con pintando, ahí en el espacio, eh, que estábamos, cuando, el público, eh, las mamás llegaban y decían, yo no entiendo por qué este niño, así no se quiere ir a la casa, ya mejor me vengo, y ya lo espero, y ya se ponían a abordar, o venían, o estaban viendo el mural, o como que estaban, y ya posteriormente, ya hasta que terminaban, pues, ya se los llevaban, ¿no? Entonces, de ahí nació como la idea primaria, de poder, eh, trabajar, pues, ya no solo con los niños, con los amantes, sino también, con las mamás, ¿no? Empezarlas a involucrar en este proceso de economía solidaria, y, y pues, bueno, creo que también la parte de formativa y de educación, es súper importante, eh, ese mural lo pintamos en Tulancingo, en un museo de Enferro Carrillo, y tiene una frase en Otomi, que dice, que significa, tarde o temprano regresarás a tus raíces, y, pues, es como ese corazón, la siente, ¿no? Ahí está Doña Jovita, que fue una abuela que, que conocimos de una comunidad, eh, Otomi, ella es una badi, las badis, o los badis, son, como guías espirituales, o chamanes, que hacen, ciertos rituales para, pues, mantener un, un orden, o una conexión de, de lo terrenal, y lo divino, y por eso se nos hizo importante representarla a ella, ¿no? Como una niñita, esa niñita, iba al taller de, de pintura, pues, la retratamos, y como ella, como la transmisora, de conocimiento ancestral, a las nuevas generaciones, y de acuerdo, tiene unas flores de cacalozuchis, las amarillas, que son de un ritual, que utilizan, también, de, 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 al agua, por eso el fondo es turquesa. Muy lindo, nada, es azaroso. Ahí es, en, en la comunidad, de Totonaca, que se llama, Coyutla, y, pues, bueno, quisimos como, representar, eh, las abuelas, o las mujeres, que, pues, justo la, como el trabajo, o el sustento alimenticio, pues, viene desde la siembra, ¿no? Eh, hay un, un atole, o una bebida, que es de mis favoritas, que se llama, atole agrio, o atole morado, y la hacen con ese maíz morado, que es maíz sopoyuno, pues, bueno, lo representamos, y también, eh, unos danzantes, que era, la danza representativa de la comunidad, de los que sale, y, estaba muy bonita, porque activamente, pues, tienen esa leyenda de estos pájaros, que, volaban, o que, revoloteaban en el, en el, en el viento, y, que luego ellos simbolizaban, como, los cuatro puntos cardinales, y también, cuando eso pasaba, pues, tenía alusión, como, a un pedimento de lluvia, y los penachos, que tienen los danzantes, pues, son como el arcoíris, entonces, son cosas que, pues, ahí los abuelitos, también, luego nos compartían, y eso, y, bueno, ese mural, es de mis favoritos, también fue un proceso, de un entramado, muy, 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 muy interesante, porque, como está, en la parte de la sierra, de Veracruz, en la zona capa, y ahí también, por ejemplo, en narcotráfico, había estado azotando muchísimo, ¿no? Entonces, justo con estos talleres, de mural comunitario, lo que se hace, es rehabilitar, esos espacios, que ya no están siendo usados, por la niñez, o por la comunidad, y, y, pues, bueno, al final, pues, ha sido de los murales, que ha, ha perdurado, y que también, este, no todos, no siempre los murales, como lo decía, Juana, tienen como, un buen, respeto, ¿no? Es nuestro campo de acción, y de lucha, porque, también nos ha tocado, trabajar en las comunidades, en su contexto, o su entramado, es de una carga religiosa, muy fuerte, y hemos representado, alguna danza, donde se pintó un diablo, y, por ejemplo, lo censuraron, ¿no? Porque, según el diablo, propiciaba, como, todos estos malos sucesos, entonces, creo que, ambos contrastes, ¿no? De la idiosincrasia, de las comunidades, que también, se tiene, y que en ese sentido, se tiene que cuidar muchísimo, ¿no? Porque, cuando pintamos mujeres, luego nos dicen, ah, pero esa mujer, no es de aquí, porque, su paja, no es de ese color, como el que usan aquí, o su blusa, no tiene un bordado, pintado así, entonces, es bien curioso, cómo la gente, va a identificar, teniendo esos criterios, por ejemplo, ahí, esa es otra comunidad, que se llama, Mopala, también es una comunidad, Tutunacú, esa técnica, que utilizamos, fue Stensi, la gran formato, y ahí está la compañera, que nos sirvió, de modelo, y, pues, bueno, también lo que hacemos, cuando, estamos realizando un mural, hacemos un levantamiento, o un registro fotográfico, etnográfico, de la comunidad, que después compartimos, esa memoria, visual, hay veces que también, hacemos, algunos pequeños videos, y, pues, bueno, les damos, como ese pequeño acervo, que tratamos de hacer, el danza este, que está al lado, es de la danza, de los negritos, y también es de una danza, de la fertilidad, a la tierra, al maíz, y, pues, bueno, tratamos siempre, de acompañar, con alguna frase, nuestros murales, y, pues, también un poco, para crear esa reflexión, muy bonito, muy lindo, ¿no? Ese mural, fue, en una comunidad, Popoluca, del, del Sotavento, de Veracruz, fue, para, acompañar, un movimiento, que está, en la frente, de la tierra, y el agua, contra las minas, y los saqueos, de los recursos naturales, pero, ese mural, lo realizamos, como en unas dos horas, o tres horas, fue, que nos dijeron, vámonos, tenemos esto, que pueden apoyar, hacernos, y, pues, se improvisó, que al final, la comunidad, nos recibió, súper bonito, ellos, y ellas, fueron, los autores, natos, desde el boceto, los dibujos, que hicieron los niñitos, los llevamos, tal cual, al muro, y las señoras, pues, también colaboraban, luego, es muy bonito, como, como en el mural, también, como esta cuestión, de, de chisme, ¿no?, de la plática, de, de todo eso rico, que tú, no tienes, a lo mejor, en las cocinas, de los hogares, ¿no?, luego se genera, cerca del fogón, pero en el mural, luego, también empiezan, ahí, a rondar historias, o, cosas que, inclusive, estas son como, lo que decía Juana, que se liman, estas perezas, que se tienen, entre, algunas personas, de la comunidad, ese mural, se pintó, en, en Huehuetla, en la comunidad, donde, de donde soy, de donde estoy, y, difícilmente, o lo triste, fue que, pese a que los jóvenes, fueron quienes, estuvieron más, apasionados, para pintarlo, posteriormente, los partidos políticos, luego, lo que hacen, es como, pues, pudrir, el tejido social, creativo, que se hace, entonces, ese mural, que tardamos, haciéndolo, como dos semanas, nos lo borraron, cuando cambió, la administración, el partido político, que estaba, entonces, pues, ese es ahí, un rollo, que hemos, batallado muchísimo, y justo, nuestra intención, con los murales, pese a que también, sea como, una formación, práctica, con jóvenes, niños, y adolescentes, ha surgido efectos, porque, se capacita, un determinado tiempo, se da como, eh, contextualización histórica, del muralismo mexicano, también, hemos realizado, material didáctico, loterías de arte mexicano, memoramas, de mujeres muralistas, entonces, creo que es bien bonito, porque los niños, las niñas, y los jóvenes, que asisten, terminan manejando, un lenguaje del arte, pues, muy presente, y, ese mural, ese fue el primero, que hicimos, con la brigada, o brigada, eh, de Talimalacá, Chiquinánacú, ese fue, en una comunidad, cerca de Guatemala, o, a, una comunidad, celtá, y, y, bueno, fue en una escuela, multigrado, de un maestro, que queremos mucho, que se llama, Bartolomé, y de una amiga, cineasta, que nos encontró, que es Melisa Elizondo, y si tienen oportunidad, en algún momento, de ver su documental, de El Sembrador, es una propuesta, pues, sí, un poco, contrahegemónica, como estos modelos, convencionales, de educación, y, pues, el arte, es parte intrínseca, de la enseñanza, de los niños, y las niñas, ¿no? muy bien, fabuloso, felicidades, sí, están muy lindas, a ver, cómo termino de compartir, pero antes de hacer eso, no, después de hacer eso, vamos a ver, a ver, alguna parte tiene que salir, es que esto, esto, esta parte es nueva para mí, entonces, a ver, ah, ahí, bien, entonces, voy a ponernos a todos aquí, al ladito, muy bien, ahora, antes de, bueno, nos queda poquito tiempo, ah, nos mandan, nos mandan abrazos, desde San Mateo, California, y desde la Ciudad de México, qué bien, qué bien, que nos saludan, muchas gracias, a los compas, que nos saludan por ahí, quería que ahora, si hicieran ustedes sus, tenemos algunos minutitos, disculpen, teníamos tantas preguntas, y luego, la presencia de las fotos, fue tan, tan importante, que tenemos un poco de tiempo, para que ustedes se hagan preguntas, entre ustedes, yo voy a estar aquí, yo voy a estar en el tenis, y, y bueno, la invitación está hecha, yo sé que, ambas tienen, trabajos que, que son nuevos, y entonces, para que se preparen, todos los visitantes, de nuestro, de nuestro colectivo, de arte precario, pues tendremos esta exhibición, el muralismo, entre estas compañeras, que, que nos han contado, de su resistencia, y su arte, pero entonces, hagan sus preguntas, pues, yo tengo preguntas, para Jan, me fijé, en su página, de la, de Facebook, verdad, y algunos grabados, no sé si ustedes, fueron las autoras, o los autores, de los grabados, en solidaridad, con, no me acuerdo, es un nombre, pero un luchador, un defensor, del medio ambiente, que fue, asesinado, por el gobierno mexicano, se me está escapando, Samir, 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 vi la película, sobre él, verdad, porque es una serie, de documentales, de defensores, de la tierra, verdad, que se ha hecho, no sé si han visto, esas películas, pero es una serie, vi que, hicieron grabados, ustedes, son un colectivo, que producen grabados, igual, y, otra pregunta, para que le des, le des este, seguimiento, es que si, a mí me interesa, ahorita mucho, celebrar, los defensores, de la tierra, estoy lanzando, una serie, de retratos, hay una persona, aquí, en, en, Jopelchen, Campeche, que ha ganado, el premio, Goldman, por la defensa, del medio ambiente, Lady Pitch, acabo de hacer, su retrato, le gusta, pero todavía, no tengo su permiso, para difundirlo, así es que, estoy esperando, para publicarlo, pero también, otro amigo, muy querido, Pedro Ube, que, trabaja con Muchimbal, que son defensores, de la tierra maya, aquí, y en la península, y hasta con los zapatillas, hasta por todos lados, de México, entonces, me interesa mucho, ese tema, de celebrar, estas personas, y vi que ustedes, están en eso también, me interesa, cómo trabajan, como colectivos, manejan el grabado, y si están trabajando, en proyectos actuales, sobre el mismo tema, bueno, pues, otra, como, otra venita, o otro tentáculo, de la brigada, pues sí, justo, es el grabado, en sí, en mi oficio, de formación, cuando estudié, ahí, en artes visuales, pues el grabado, fue como, esa otra herramienta, de denuncia, que también, tiene como una fácil, elaboración, y que se puede circular, esa obra, ¿no? Y en ese sentido, pues, nosotros, y nosotros, pues también siempre, tenemos esta parte gráfica, porque también nuestra formación, pues es, como, diseñadores, diseñadoras, y siempre, como, damos ese acompañamiento, a las luchas sociales, desde, pues un diseño crítico, consciente, ¿no? Que pueda reportar, o fortalecer su lucha, y, y bueno, Isamil, pues era un amigo muy cercano, que también pintaba, y justo, una semana, antes de que lo asesinaran, estábamos pintando, la comunidad de Huesca, un mural, y, pues la siguiente, iba a ser, ambientzingo, ¿no? Para pintar esos murales, y, pues tristemente, nunca pensamos, que íbamos a llegar a su comunidad, a pintar un mural sobre él, ¿no? Pues también fue como, esta acción, de respuesta rápida, ¿sabes? Porque, en ese sentido, cuando estaban velando a Isamil, pues, los compañeros que fuimos a la brigada, dijimos, pues, ¿qué hacemos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, cuando fue su velorio, que se convertía en lugar de un velorio, era un espacio de asamblea, y todo el tiempo, estar como generando, pues, estas dinámicas, ¿no? de resolver la amedrentación, que estaban también, recibiendo en el pueblo, por entre otro grupo de choque, entonces, pues nosotros, desde nuestro hacer práctico, que también nos reivindicamos, como trabajadores del arte, pues, dijimos, pues eso de estar aquí, sí, en la asamblea, pero, nos vamos a la práctica, ¿no? y en la noche, nada más llevábamos una brochita, un pintel, y un botecito de pintura negra, y ahí conseguimos cal, y caleamos una pared, y ya luego empezamos a pintar a Samir, ese grabado que tú preguntas, de su retrato, y luego fue bien bonito, porque al amanecer, pues, se volvió como, un elemento visual simbólico, en el que hasta, pues, todo el tiempo, o tiene veladoras, tiene flores, pues nosotros, creo que, desde nuestro saber, surge un efecto, ¿no? o tiene una razón de ser. Y sí, o sea, te digo que, otra parte que también trabajamos mucho, es el grabado, porque también, pues, los antecedentes que se tienen, no con el taller de gráfica popular, o con todas estas, este, no sé, como esta fuerza de la imagen, que se puede popularizar, desde métodos de impresión, como la serigrafía, el grabado, y, y pues sí, está muy interesante también, lo que quieres hacer. De hecho, yo tenía ahí una propuesta, pero no la hemos llevado a cabo, similar, pero de trabajar con las mujeres, del CNI, y así, pero para hacer como estos retratos, de mural, de las mujeres en la lucha. Porque creo que, en mucho tiempo, el muralismo, pues sí estuvo como muy masculinizado, ¿no? Y hasta apenas, estamos contando nuestra, nuestra propia historia, ¿no? Y creo que eso también es súper importante, hablar de las mujeres en la lucha, desde la comunidad, ¿no? ya no, detrás de la lucha, porque hemos visto que han sido, ¿no? Es que han estado en primera línea, o que es el cuerpo. Y pues, bueno, yo te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido la experiencia más significante, o la más conmovedora que has tenido, cuando has escuchado, o no, de tu carrera? ¿Qué te ha marcado en tu oficio? Pues yo diría que la más, la experiencia más profunda y más, más estremecedora fue con las mujeres de Maestra PIS, definitivamente. Fuimos muy mal pagadas, este, cuando me pidieron que, que yo también compitiera para ser parte del grupo, porque fue una, 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 un concurso. Para seleccionarnos. Y no nos conocíamos todas unas a las otras, era un matrimonio arreglado, nos escogieron. Pero, crecimos juntas, hasta la fecha, 25 años, más, después de crear Mural, somos muy, muy panas, somos hermanas, nos reunimos a cada rato, durante la pandemia nos vemos una vez al mes, en Zoom, nos queremos mucho, nos queremos mucho, hemos vivido muertes, nacimientos, divorcios, enamoramientos, todas las cosas profundas de la vida. no solamente fue una imagen bonita plasmada sobre una pared, sino que una relación de vida. Eso sí, no, entre, otro, otro, otra experiencia muy estremecedor, fue ir a Nicaragua a pintar en solidaridad con los sandinistas durante la revolución. En el 85 fuimos una brigada de San Francisco invitados por el poeta Ernesto Cardenal a pintar un mural en el Parque de las Madres en Nicaragua, en Managua. Y fue sobre la pared del sindicato de los maestros. lo hicimos rápido como ustedes, dentro de un mes, trabajando con la base y liderazgo del sindicato. Y eso fue muy, muy importante para mí, porque fue un reconocimiento de otra comunidad que no había conocido anteriormente, solamente en solidaridad. Y formamos también relaciones de toda la vida en ese momento. Y vimos que la, la ternura entre los pueblos es la solidaridad, ¿verdad? Y fuimos la segunda, nos veían como la segunda línea de guerra, como la defensa internacional contra la represión de Somoza y de la dictadura. Esas dos experiencias fueron primordiales. Wow. Este encuentro ha sido un honor para mí y también me imagino que para todos los que están mirando. Un par de cosas que quería recordar. Bueno, usted habló de los premios Goldman y también habló de la violencia policial. Hace como una semana, el pueblo, el premio Goldman que tuvo el pueblo Mapuche en el territorio que ahora es Chile, sufrió un ataque y tiene, atacado, golpeado y fue herido con perdigones. Entonces, sabemos de que esta lucha, ¿no? Sigue y sigue siendo dura. Así que también mandamos un abrazo para Alberto Curamil y su familia y para todas las comunidades Mapuche que siguen de pie. Asimismo, como habíamos mencionado a los pueblos colombianos, por supuesto, a los compas zapatistas que van cruzando el océano en esta nueva conquista. Qué verdad. Y así a cada pueblo donde ustedes están, mayas, totonacus, que están existiendo, ¿no? Como esta manera de resistir, haciendo prevalecer su lengua, haciendo prevalecer su historia, la fuerza de sus ancestros, su cosmovisión. Y entonces, desde ahí, nosotros evocamos esa resistencia, evocamos la resistencia que se manifiesta a través del arte. Y entonces, pues, les agradecemos infinitamente por haber estado acá. El gordito que elegí, no sé si lo pueden ver, pero es de una, es de la comunidad de de Loventic y dice sin mujeres no hay revolución. Y entonces, aquí sabemos exactamente por qué. Le agradezco mucho que desde cualquier espacio y de todos los espacios, desde los colores y desde y desde las conversaciones y de las presencias estén manifestando y resistiendo. Así que les agradecemos desde el colectivo de Arte Precario para ver la exposición que vamos a tener. Todavía le vamos a encontrar el nombre. Vamos a poder venir y compartir sus esperanzas, como decimos nosotros, a colectivo precario.org colectivo de Arte Precario en Facebook y pronto tenemos una entrevista que viene desde desde la cárcel, viene desde la del estómago de la bestia, es un poeta que está en situación de cárcel y entonces esa va a ser nuestra próxima entrevista precaria y el próximo encuentro precario nuestro, también vienen sorpresas para nuestro escenario precario, pero para nuestro 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 próximo encuentro precario vamos a tener y les voy a mostrar aquí que tenemos a dos tejedores ¿pueden ver? pueden ver aquí mi pantalla tenemos a dos tejedores uno que está en tierras oaxaqueñas y otro es del pueblo soxil de Aldama Chiapas que han avanzado en un rubro que por mucho tiempo se ha permitido identificado identificado con las mujeres ambos han logrado romper destejer esos estereotipos en temas de género así que este va a ser nuestro próximo encuentro precario y va a ser en junio nuestra entrevista es la próxima semana y así seguiremos trabajando en algunas de nuestras ¿dónde está el botón? ya se me olvidó ah ya ya me acuerdo de aquí listo muy bien sobrevivimos agradecemos le agradezco la paciencia también porque hoy día trabajamos sin nuestra directora así que yo soy yo soy nomás la la parte del colectivo pero soy la la anfitriona así que disculpen las fallas técnicas y las demoras les mandamos un abrazo enorme esperamos seguir conversando y y haciendo nuestro brindis para la próxima exhibición muchas gracias chau y cada uno de sus territorios les deseamos una vida larga de lucha y arte gracias colectivo artes bucario buenas noches buenas noches chau chau bye bye